¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente recordará en sus clases de biología que en el ADN se encuentra grabada la información que sirve para construir proteínas. Cada receta para fabricar una proteína se le llama gene y en el ADN caben muchos genes. Entonces, una maquinaria molecular se encarga de leer la información que está en el ADN y la fotocopia a una molécula que se llama ARN mensajero. A este proceso se le llama transcripción. La información se transcribe, se pasa con el mismo significado de un medio a otro, de la molécula de ADN a la molécula de ARN. Químicamente hablando, las dos moléculas son diferentes, aunque se parecen mucho. El proceso de transcripción sería, por ejemplo, el traducir el discurso de alguien a palabra escrita, lo que es un estenógrafo. Está usted conservando el significado del discurso y lo está transcribiendo a un medio diferente del original. Una vez que la información ha sido transcrita al ARN mensajero, este ARN mensajero es transportado al exterior del núcleo hasta que llega al retículo endoplásmico, en donde los ribosomas van a leer la información que está grabada en el ARN mensajero y van a hacer la traducción de esa información en proteína. La información que viene en el ARN mensajero, que es esencialmente la misma que en el ADN, no describe directamente la estructura molecular de la proteína, sino dice en qué orden se deben colocar los distintos aminoácidos necesarios para construirlo. El ribosoma va caminando por encima del ARN mensajero, va decidiendo en cada paso qué aminoácido está codificado en el ARN mensajero, toma un aminoácido del ambiente y se lo pega a la proteína que está construyendo. Muy bien, qué padre. Si fuera posible controlar este proceso, sería posible controlar la vida misma. Las proteínas realizan casi todas las funciones celulares importantes. Si usted pudiera controlar lo que hacen las proteínas, podría controlar lo que pasa, por ejemplo, en el interior de una célula cancerosa. Sería fácil apagar los procesos de la célula cancerosa. Es más, en una de esas hasta podría hacer que la célula cancerosa dejara de serlo, sin tener que destruirla. Lo que hace que una célula sea cancerosa aparentemente es un descontrol, una alteración en el proceso de producción de proteínas. Si usted pudiera controlar algún elemento de ese proceso, podría quizá darle la vuelta al rollo del cáncer. Y lo mismo se puede decir para un montón de enfermedades. Enfermedades neurodegenerativas, desórdenes metabólicos, por ejemplo, la diabetes, para bloquear el proceso de replicación de HIV y curar de golpe la infección. Todo eso y mucho más está en juego en el caso de la producción de proteínas. Si usted aprende a controlar este proceso, aprende a controlar la vida. Ahora, ya hemos medio aprendido a controlar el ritmo de la traducción de lo que hacen los ribosomas. Hay medicamentos que pueden bloquear o hacer más lento este proceso. Por ejemplo, algunos antibióticos, de momento no recuerdo cuáles, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, ataca a los ribosomas de las bacterias. Entonces las bacterias dejan de producir proteínas y se mueren. Ese es un caso extremo de control en el proceso de traducción. El control en la traducción de proteínas sí ayuda a luchar contra ciertas enfermedades, etc., pero no ha sido todo el efectivo que uno quisiera. Quizá en parte porque este control no puede ejercerse por mucho tiempo. Si usted ejerce por mucho tiempo una restricción en la producción de proteínas, lo que hace es matar a la célula. Entonces lo que... Además, este proceso generalmente no es selectivo. Si usted echa al cuerpo una sustancia que bloquea la producción de proteínas, pues va a bloquear la producción de proteínas en todas las células, no solamente en las células cancerosas o las que están infectadas por un virus. Sería ideal poder controlar la expresión genética. El proceso de expresión genética todavía tiene muchos misterios. Nosotros tenemos un montón de genes en nuestro ADN y todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente la misma información genética. Lo único que distingue a una célula de otra, a una célula del hígado de una célula del ojo, es la lista de genes que sí se pueden expresar en un momento dado. Hemos comentado en otras ocasiones que usted puede bloquear genes poniéndoles un candado molecular que se llama grupo metilo. Es un grupito de cuatro átomos, carbono, tres de hidrógeno. Si usted le pega un grupo metilo a un rincón particular del ADN, ese rincón se vuelve ilegible. Aunque está entera la información, no se puede leer, no se le puede utilizar. Si usted tuviera control sobre este proceso, un control preciso, podría usted decidir qué genes se expresan y hasta dónde. Cuando un gene se expresa, es primero transcrito a RN mensajero y luego traducido a proteína. La cantidad de expresión depende de la cantidad de proteínas que se están produciendo por segundo. Sabemos, por ejemplo, que las células de nuestro sistema inmune cambian el ritmo con el que producen ciertas proteínas, los anticuerpos, según lo necesite el cuerpo para defenderse de una infección, por ejemplo. Muchas cosas cruciales en nuestro cuerpo dependen de poder controlar todo el proceso de expresión, de construcción de proteínas. Sabemos, pues, que lo que diferencia a una célula del ojo de una célula del hígado es qué genes están metilados, qué genes están bloqueados. Se pueden desmetilar los genes. El problema es que si usted hace esto en forma desordenada a lo bestia, produce cáncer. Una célula completamente desmetilada es una célula que se dedica al relajo. En español tenemos alguna otra cosa para referirnos a ese tipo de actitud. En el caso del mundo celular se dice que la célula ha quedado desmetilada. Bueno, una célula desmetilada por completo puede ser cancerosa. Pero ya sabemos cómo desmetilar suavemente a las células y luego reprogramarlas. Si podemos tomar una célula de la mejilla y convertir en una neurona. Eso está prometiendo el desarrollo de terapias verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, reconstruir un hígado completo a partir de las células de un individuo sin tener que esperar un donador, sin problemas de rechazo, etcétera, etcétera. Se está trabajando en eso. Hay otro asunto que es todavía más crucial, que es el problema de la regulación en la producción de proteínas. El proceso de envejecimiento, por ejemplo, está asociado con una reducción en el ritmo de la expresión de muchos genes. El ritmo de producción de proteínas cae. Si fuera posible controlar ese ritmo podríamos darle la vuelta a la vejez. Es una de las muchas posibilidades que se abren gracias a este nuevo conocimiento. El caso es que no conocíamos suficiente del proceso que permite regular el ritmo con el que la información genética se convierte en proteínas. Esto comenzó a cambiar en la década de los noventas gracias a un trabajo muy famoso de una persona que además es autor de un libro muy popular en la carrera de biología. Roger Kornberg con K el apellido realiza en 1990 un trabajo en células de levadura de cerveza. Las células de levadura tienen una estructura molecular relativamente fácil de trabajar y por eso se hicieron muchos descubrimientos científicos muy valiosos en la levadura que luego han podido ser aplicados al ser humano. en 1990 Kornberg descubre lo que se llama el complejo mediador. En el 2006 le dieron el premio Nobel de química por ese descubrimiento. El complejo mediador es un paquetote grande una proteína grandotota que de alguna manera determina qué genes son los que se van a traducir en un momento dado. Uno de los super misterios del mundo de la vida usted tiene una célula que produce insulina obviamente tiene genes que sirven para construir la insulina pero esa célula no siempre está produciendo insulina. Cuando hay un estímulo del exterior la célula comienza a producir insulina y cuando ese estímulo desaparece la célula deja de producirla. ¿Cómo funciona esto? Si fuera posible controlar ese proceso podríamos controlar el ritmo con el que funcionan todos los procesos vitales podríamos decidir cuándo se quieren producir muchas o pocas proteínas. Bueno Kornberg dio el primer paso cuando descubrió el complejo mediador. Es una molécula grande que se pega en el ADN y sirve de mediador para iniciar el proceso de construcción de una fotocopia en ARN mensajero. es una molécula que se pega al principio de un gene en el ADN y atrae a otras moléculas esclavas que se ponen a trabajar para construir ARN mensajero. Es lo que hace el mediador. Bueno, pero ¿cómo demonios funciona el mediador? ¿Qué estructura molecular tiene? Por décadas estuvimos y dale y dale y dale tratando de conocer algo sobre el complejo mediador y no le hallábamos porque es una molécula muy poco presente en una célula viva. Por ejemplo, si quiere usted ver cómo es el complejo mediador, la estructura molecular del complejo mediador en seres humanos necesita tomar células humanas individuales y cultivarlas. Usted puede hacer los famosos cultivos de tejidos en cada frasquito de cultivo cultiva unos pocos gramos de células muy poquitas o incluso miligramos de células. Bueno, se necesitan cientos de litros de células humanas que son muy difíciles de cultivar para obtener una cantidad pequeñita de este complejo mediador. Cuando obtiene usted esta pequeñísima cantidad de sustancia que cuesta un trabajo de los diez mil demonios, si se equivoca usted en alguno de los pasos, la molécula se le rompe y lo que obtiene no sirve para nada y todo el dinero y tiempo que gastó en llegar hasta ese punto se pierde. Y la cantidad de dinero y tiempo que se dedican estas cosas es espectacular. no se me olvida en la clase del profesor Sergio González en la carrera, un buen amigo ya fallecido, que nos puso a extraer a los miembros de mi equipo, nos puso a extraer ARN, que se supone que es más o menos sencillo. Estuvimos todo el día y parece que uno de mis compañeros cometió un pequeñísimo error en uno de los pasos y al final casi no obtuvimos ARN. Tuvimos suficiente para poder pasar la práctica pero no obtuvimos lo que queríamos y se gastaron reactivos caros, se utilizaron equipos avanzados y bueno estuvimos le digo todo todo el día ahí afortunadamente en frente del laboratorio había un puesto oficial dentro de la en epistacala que vendía unas tortas de chorizo bastante buenas y muy energéticas y eso fue lo que nos sacó adelante para poder seguir trabajando con el ARN bueno la cosa es que el extraer este tipo de sustancias es dolorosamente difícil y se obtienen cantidades pequeñísimas una vez que tiene usted esas cantidades pequeñísimas de sustancia ¿qué hace con ella? ¿cómo averigua su estructura? en la actualidad existen técnicas modernas y eso es lo que hizo este equipo de investigación del que le voy a mencionar en este momento un grupo de investigadores de la universidad del noroeste la northwestern university que publica este trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia de hecho está saliendo ahorita está calientito el artículo lo que lo que hicieron fue tomar esta muestra del complejo de el complejo mediador y lo coloca en una lámina de grafeno el grafeno es un material que parece como celofán está hecho de puros átomos de carbono es sorprendentemente resistente increíblemente delgado y tiene muchas otras características el grafeno es un soporte excelente para colocar moléculas individuales si usted va a bañar esas células individuales con rayos X con rayos X con electrones o con cualquier otra cosa para poder ver su estructura el grafeno no introduce ruido no distorsiona las señales antes se colocaban las moléculas sobre una base de carbón y esto siempre metió un poquito de ruido a la hora de tratar de averiguar la estructura molecular de una sustancia y bueno la cantidad de sustancia que se obtiene cuando usted extrae el complejo mediador es increíble escandalosa dolorosamente pequeña necesita usted de un sustrato que no vaya a distorsionar las pruebas que va usted a hacer sobre esa muestra tan pequeña luego lo que se hizo fue super congelar la muestra así de manera instantánea todas las moléculas se quedan fijas en la forma que tienen no alcanzan a distorsionarse si usted va enfriando poco a poco una sustancia orgánica las moléculas de esa sustancia orgánica empiezan a cambiar de forma y la forma de una molécula orgánica es tan importante como su composición química si usted le cambia la forma una molécula orgánica pierde su función es un poco como doblar una llave y ya no entra por la cerradura o cambiarle de forma a la pieza del motor de un automóvil ya no la va a poder usted colocar bueno pone usted cantidades ínfimas de este material en un sustrato en una laminita muy delgada de grafeno la supercongela y luego utiliza un microscopio de electrones muy peculiar que toma un montón de imágenes y con un montón le estoy hablando centenares de miles de imágenes de las moléculas que están colocadas sobre esta laminita de grafeno desde distintos ángulos es como tomarle cien mil fotografías con flash a un objeto desde distintos ángulos luego una computadora bueno un sistema de cómputo muy avanzado con inteligencia artificial toma esas esas fotos y reconstruye la estructura molecular tridimensional de la sustancia que usted supercongeló a esto se le llama criomicroscopía electrónica es una técnica que ganó el premio Nobel apenas en el 2017 entonces gracias a esto es posible establecer la forma exacta aunque sea muy elaborada de una molécula muy pequeña esto fue lo que hizo este grupo de investigación y lo que encontró es algo verdaderamente complicado ahora se puede entender por qué todos los esfuerzos que se habían hecho para tratar de descifrar la estructura molecular del complejo mediador habían fallado el complejo mediador está hecho cuando está flotando en el interior de la célula está hecho de 26 subunidades son 26 proteínas diferentes que se engarzan para formar una estructura más compleja es una proteína hecha de proteínas más chicas que se engarzan solitas ese es el complejo mediador básico cuando se pega al ADN el complejo mediador va adquiriendo nuevas subunidades nuevos pedacitos iguales a los que la conformaron inicialmente hasta juntar 56 este bloque de 56 submoléculas que se han engarzado unas a otras ya está en posición de atrapar a una molécula de ARN polimerasa 2 esta molécula sabe construir moléculas de ARN si tiene cerca una muestra de ADN es una molécula que sabe copiar la información del ADN y pasarla al ARN en pocas palabras está flotando por allí y esa molécula no va a trabajar aunque esté pegadita al ADN si no la agarra de la mano figurativamente hablando un complejo mediador entonces tiene usted un gene en el ADN un tramo de ADN que sirve para producir insulina si es necesario producir insulina se producen complejos mediadores que se pegan al principio del gene de la insulina y esos complejos mediadores agarran a la ARN polimerasa 2 y la ponen al principio del gene una vez que esto ha ocurrido la molécula la ARN polimerasa 2 se despierta se activa y se pone a trabajar empieza a copiar la información del gene hasta que encuentra una clave que le dice oye el gene termina aquí cuando esto ocurre se desprende la molécula de ARN polimerasa 2 y ya tiene usted una molécula completa de ARN mensajero lista para ser llevada al lugar en donde se fabrican proteínas todavía nos faltan muchas etapas de este proceso pero una de las etapas más cruciales por entender era este exactamente qué estructura y qué función tiene el complejo mediador ahora podemos entender empezar a entender cómo le hace cómo escoge una célula cuando fabricar una proteína y cuando no esto a su vez nos va a permitir explicar a nivel molecular muchísimas cosas que pasan en una célula normal y en una célula enferma vamos a poder entender por qué las células en el mal de alzheimer están produciendo proteínas en mal estado vamos a poder entender cómo es que el virus cómo bloquear al virus del HIV acuérdese que el HIV y otros virus los retrovirus meten su información genética dentro del ADN humano y utilizan esta maquinaria molecular para producir copias de sí mismos si podemos encontrar de qué manera bloquear el complejo iniciador en los genes de HIV que fueron insertados en las células atacadas podemos cortar con la infección y no solamente de HIV hay otras enfermedades causadas por retrovirus podríamos incluso entender el proceso de evolución que involucra cambios en la actividad de ciertos genes sabemos que de la actividad de ciertos genes depende la forma del cuerpo hay unos genes los genes que se llaman homeobox con H al principio que controlan la forma del cuerpo una mosca de la fruta y un ser humano tenemos los mismos genes homeobox su expresión es diferente y de esa expresión depende que un bicho tenga forma de mosca y el otro tenga forma de changuito en pocas palabras entonces si llegamos a entender cómo funciona esta maquinaria molecular vamos a tener un control increíblemente preciso sobre el funcionamiento de la vida y de ese control puede depender por ejemplo el bloquear el proceso del envejecimiento el acabar con las enfermedades neurodegenerativas y un montón de cosas más es un súper descubrimiento que seguramente le pasó desapercibida al 99% de la especie humana porque ya sabe que normalmente ponemos nuestra atención en lo más llamativo pero no en lo más interesante gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias gracias